¿Cómo están chiquillos? Hoy día estamos nuevamente en Lama Concentrado Vinimos a preparar otro concentrado Así que vamos con el doctor, chef, mecánico Y etc, etc Experto en concentrado Hola, hola Hoy día vamos a diluir el Sucube De la marca IL Ultimate ¿Y qué tiene este? Este concentrado tiene frambuesa Tiene sandía Tiene ralladura de limón Y un toque fresco No está malo No está malo Se diluye del 10 al 12% Pero acá lo vamos a diluir al 10% 70-20 Y le vamos a sacar 300 ml de líquido ¡Wow! ¡Presiento en él! O sea, si la semana pasada nos salía por 11.000 Ahora nos va a salir por 9 lucas O menos Claro, sí, jueguen en la casa Jueguen en la casa, vale 11.000 el concentrado Y se acuerdan de... Son 720 pesos el 70-30 de glicerina y propilín glicol Claro, entonces nos vamos a usar un poquito menos de propilín glicol No, la misma cantidad de propilín glicol Nos vamos a usar 10 ml más de propilín glicol Sí, la vez pasada Perfecto Porque es un 300 ml Perfecto Ya Teníamos nuestra jeringa para la glicerina Teníamos nuestra jeringa para el propilín glicol Claro Vayan guardándola, no tienen necesidad de estar comprando esas jeringas nuevas Pueden usar la misma glicerina y la misma propilín glicol Vamos a usar la misma glicerina y la misma propilín glicol Y entonces Vamos A ver, tenemos concentrado No, yo acá soy un puro mamá, yo la verdad que soy el relator Y aquí vamos Concentrado completito ¿Usted lo ha probado ya en ese concentrado? No lo he probado Pero Casi todos los de la marca IL se hacen al 100% O sea, hay que venir a probarlo Está en usted Tiene que venir y probar como le quedó al 10% Si encuentra que le quedó flojo Lo hace al 15% O al 12% O al 12% O al 12% Hacer los cálculos es totalmente sencillo Ya que como viene el concentrado disuelto en propilín glicol La verdad que no hay mucho lo que hay que sumar y restarte ¿Y ahora con qué nos vamos? Propilín glicol ¿No? Propilín glicol ¿Qué estaría acá? Oye, el olor a... ¿Tiene melón? No, sandía 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 Watermelon Tiene el watermelon Oye, bien viene el olor, ¿no? Entonces son 60 ml de propilín glicol De propilín glicol Oye, les recuerdo que está en Concha y Toro 25 la pierna A dos cuadras del metro república Lo encuentran como ama concentrado en Instagram y Facebook Y el Instagram personal de Baro si no lo vamos a entregar porque el hombre se entró a mi tío con familia y hija podría ser perjuicio Dele, dele, dele Dele estar los 60 ml Dele, de propilín glicol Dele, de propilín glicol Buenísimo La marca del concentrado es AIL Ultimate Y ahora vamos a echar de los 210 ml de glicerina Oye, con 300 ml tenís para bapear Para el que no bapea como yo Que por lo general la gente es normal Tenís casi un mes Yo creo, ¿no? Más o menos Sí, creo que más O sea, según va a todo Va a depender de cuánto va a tener Oye, 300 ml es la que le alcanza un poco Qué punch Estuve yendo al gimnasio después de que le hicimos el comentario en el video anterior Una semana se preparó Glicerina, ¿cuánto le vamos a echar entonces? Son 210 ml de glicerina De glicerina y 60 ml de propilín glicol 60 ml de propilín glicol Más el concentrado que viene disuelto en propilín glicol Y de ahí, este sí ¿Cuánto recomiendan dejar macerando? De 3 a 7 días Nada, por favor Nada Y todo por la módica El concentrado más 320 pesos nos vamos a ir gastando Idealmente tienen que comprarse un litrito de glicerina Un litro de propilín glicol antes de iniciar todo esto Para que tengan, para diluir todos los concentrados o aromas que se les ocurra ¿Cómo negrino? Desconsiciono Yo estoy pensando que digamos que va a charter El Зд of the mass 180 ml ¿180 ml ya? Dijimos 210, faltan 30 Oye, si la gente quisiera comprar los accesorios La jeringa, la botellita Todo acá, todo hasta acá Tenemos todo lo necesario Todo lo necesario en el local ¿Precio es conveniente? Si, precio es conveniente O sea, una botellita de esta para macerar que sale mil pesos que el... ¿Es del litro? De 500 mil, claro Y después bien la base puede utilizar nuevamente... Claro Con nuestro concentrado, con nuestro sabor De 20 que faltaba Estamos Recuerden siempre colocarle la fecha, el aroma que usaron A qué porcentaje lo diluyeron Para cuando lo prueben dos semanas después, una semana después Se les olvidó y... Para que sepan lo que hicieron Y ahora a batirnos Dele Igual que el pico sabor si la tienes Solo es plana, ¿no? Dele Y ahí quedó todo durio Y ahí quedó perfecto Oye, recuerden ir colocando ahí en la cajita de comentarios ¿Qué concentrado les gustaría que diluyeramos o del que conversáramos? O alguna receta que podamos averiguar, idealmente con aromas capela? Claro, nosotros acá tenemos casi todos los sabores de capela ¿Y qué otra línea manejáis con aromas? No solamente capela y más adelante pretendo traer la línea de flower art Flower art Así que se encuentran alguna recetita con capela que quieran que la veamos No hay ningún problema, la buscamos y la preparamos Ya hay que esperar 3 o 7 días y ya se lo pueden... O sea, el tercer día ya se puede empezar a probar Para degustar Idealmente almacenar en un lugar oscuro que sea fresco Y agitarlo de vez cuando Una vez al día Ahí se recuerda un suplito de sour Y eso sería Perfecto O sea, no tiene ninguna ciencia, muchachos Hacerse suplito O sea, le barato, fácil Y rápido Hay que tener un poquitito de tiempo, ¿no? Sí Un poco de paciencia Un poco de paciencia para este tema, pero no es nada complicado Genial, nos vemos la próxima semana para que preparemos Vamos a preparar el solero El solero El solero de Mystic Flava Fantástico Si no me equivoco Oiga, ¿y por qué no cortamos y lo preparamos antes? ¿Cuchamos? Ya Vamos a cortarlos, chiquillos, que les vaya bien, ¿eh? Vamos a hacer uno nuevo Y vamos a prepararlos Vamos a poder llevarlo para la casa Yo luego iba a macerar esto en la casa y les cuento cómo queda, ¿ya? Ya, que les vaya bonito Conchitoro25, arroba Agua Concentraos Y eso sería Agua, lo esperamos Estamos llevándolo, vamos a ir a almorzar, ¿no? Agua, lo esperamos ¡Gracias! Agua 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 Agua